¡Fuerza Guatemala! La imagen de las pequeñas vendiendo la mermelada de mango se difundió de manera viral en las redes sociales. Además, se trata de un proyecto de verano para las niñas sobre el aprovechamiento ecológico y valoración de esfuerzo propio, dice su madre. Tú sabes, aquí en Miami es un lugar donde hay mucho mango que se encuentra en la calle, literalmente en la calle tirado, que mejor se aprovecha. No tanto lo que juntamos fueron 200 dólares, pero al menos con eso pudimos hacer que más gente se uniera a la causa. Los frascos de jalea se vendieron casi todos en solo dos días. Ambas hermanitas están conscientes del daño que ha generado el volcán de fuego en su país. Así no pasa así porque alguien lo hizo, sino es por la naturaleza, no es por otra cosa más, pero me asusté mucho. La receta de la apetitosa mermelada se encuentra en las publicaciones de la cuenta de Nancy Chan, la madre de las niñas guatemaltecas. José Pernalete, Voce América, Miami. Hay mucho más de depósito.